Otra muestra del enorme potencial que podemos encontrar en las herramientas generativas de imágenes o IA vía texto. Con un prompt bien estructurado, partiendo de la base de nuestro conocimiento y experiencia del lenguaje en el campo de la fotografía, podemos lograr maravillas como estas. Indicando, tipo de cámara, óptica, profundidad de campo, tipo de iluminación, planos, movimiento de cámara, etc. Incluso hasta el tipo de atmósfera que queremos para nuestra imagen, datos que son cotidianos para fotógrafos o videógrafos. ¿Te gustaría incursionar en el fascinante mundo de la generación de imágenes vía IA? ¿Te gustaría incursionar en el fascinante mundo de la generación de imágenes?